Lo prometido es deuda. Hablamos de turismo. Levantemos el ánimo, ¿eh? Mucha gente quiere salir, quiere despejarse, quiere gastar los pesos que tiene. Rápido. Porque dice, tal vez después no vale nada, lamentablemente. Bueno, y una de las opciones es el turismo que viene muy bien. Qué lindo que es eso, cuando uno tiene ganas de gastarse los pesos. Exacto. Bueno, inclusive hay muchos entre los memes que aparecían en estos días, decían, turismo gasolero, ya no se puede decir, porque el gasolero está muy caro. Será turismo genesero ahora. El gasolero subió muchísimo por el faltante que hay. Bueno, en definitiva, el turismo que sea, bienvenido, obviamente, tanto para la ciudad como para la provincia. Hay expectativas altísimas para estos días que ya comienzan. Muchas reservas, por suerte. Y la ciudad capital está creciendo mucho en turismo. Y se lo debe, básicamente, a muchas acciones que están teniendo, justamente, desde la dirección de promoción de la ciudad, a cargo de Francisco Marquero, que está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación y por tus palabras de bienvenida. La verdad es que la ciudad... Es una semana especial porque estuvimos de cumpleaños, ¿no? Esta semana estuvimos de cumpleaños de la ciudad, 449 años y justo abriendo las vacaciones. Sí, coinciden dos elementos muy importantes, que es un poco la celebración de lo cordobés, en particular, de la ciudad de Córdoba. Y, por otro lado, esta consolidación de las vacaciones de invierno, que para un destino urbano como el de Córdoba, es una oportunidad muy significativa. A diferencia de las vacaciones de verano, aunque el año pasado batimos récords, las vacaciones de invierno son uno de los grandes momentos, junto con Semana Santa, para un destino que celebra la gastronomía, los espectáculos, el patrimonio, las tradiciones, la música, la oferta que tiene la ciudad en general, tanto desde lo público como desde lo privado. Como bien señalaba Marisa, esta semana tuvo lugar el 6 de julio, que es el Día de la Ciudad de Córdoba, con su gala, el 5 de julio de la noche, la inauguración de una nueva práctica, que va a ser un cambio de guardia en el cabildo de la ciudad, que es un nuevo tributo turístico, en el marco de la supermanzana histórica, que es una lógica de supermanzanas, que son epicentros, no solo para que los vecinos vivan la ciudad, que son los primeros protagonistas, sino también para que los turistas nos conozcan con la diversidad que tiene la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos para estas vacaciones de invierno una propuesta muy potente, como primera medida vamos a tener un programa de visitas a los bares y cafés notables, este es un programa que hemos lanzado sobre finales de mayo, que otras ciudades ya lo están llevando adelante, y que en Córdoba tienen la particularidad de que tenemos una materia prima extraordinaria, con el Sorocabana, con el Bonquebón, con el Ruedo, con el Quijote, con el Café de la Plaza, estos itinerarios que los probamos y los lanzamos en mayo, han sido tomados por los guías privados que ya lo están ofreciendo como un producto turístico más. Vamos a tener los días sábados programas de visitas para los patios de la Catedral y de las iglesias de la ciudad de Córdoba, y también para los barrios tradicionales, por ejemplo Nueva Córdoba y el propio centro. Los domingos vamos a tener un programa muy potente de trekking urbano que se hace saliendo de la isla de los patos, que va uniendo el arte urbano en este sector del río Suquía, que realmente ha quedado extraordinariamente bien, con nuestros puentes, con el patrimonio, con el barrio de Alberdi, con el centro, con los nuevos edificios que hay en esa zona. Vamos a tener también un conjunto muy lindo de lo que se denomina Córdoba Iluminada, que viene a reunir los esfuerzos arquitectónicos que tiene el centro y su supermanzana, por ejemplo, del Buen Pastor. Cuando lanzamos estas propuestas, que las hemos ido poniendo en valor desde diciembre de 2019, cuando nos tocó asumir con el Intendente Martín Yarllora y Miguel Siciliano en la Secretaría de Gobierno, de la que depende el área de turismo, fuimos desarrollando cada una de estas propuestas con festivales en las supermanzanas, con actividades en el río, en el mercado, que este viernes 8 de julio pasado tuvo también su celebración, y que es uno de los grandes atributos de Ciudad de Córdoba y que no es algo que hayamos inventado nosotros. La verdad es que cuando vos visitás cualquier ciudad, no solo de Europa, sino de Latinoamérica, vas a su catedral, vas a sus museos y después visitás un mercado. Bueno, eso está pasando, Francisco, ya desde hace un tiempo y cada vez creo que se está acentuando más. Los turistas eligen la ciudad capital para recorrerla, para conocerla y aprovechan la proximidad con las sierras para después conocer Villa Carlos Paz u otros lugares. Es como que hay un turismo también que elige la ciudad ahora. Tu planteo es muy bueno porque la ciudad de Córdoba efectivamente se ha posicionado como un hub turístico no solo debido al hecho de que tenemos un aeropuerto muy potente y unas terminales de ómnibus que son un recurso al que asisten los turistas de la misma forma que la nueva circunvalación que permite que las personas que nos visitan en autos coincidan en la ciudad, sino que desde allí pueden ir visitando y articulando con otros municipios no solo de la Córdoba metropolitana, sino que vos desde Córdoba te vas fácilmente a la cumbre y volvés a la noche con el complejo hotelero que tenemos nosotros, lo que te contaba recién, la gastronomía de la ciudad de Córdoba, una gastronomía de excelencia. La semana pasada estaba presente el canal A&E relevando todo lo que es la propuesta de Javier Rodríguez, puntualmente el papagayo, entre los cinco mejores restaurantes del mundo. Pero además de Javier Rodríguez, tenemos un circuito maravilloso de bares, 100 bares solo en 8 manzanas en el barrio de Güemes, tenemos nuestro circuito de bodegones, tenemos nuestra propuesta que tiene que ver con la gastronomía italiana, con la gastronomía árabe. Decimos siempre que en Córdoba, en un taxi de 500 pesos, podés recorrer el mundo, porque tenés la oportunidad de comer comida japonesa, comida brasilera, comida china, por supuesto que en nuestra comida. ¿Cómo están trabajando, Pancho, la parte informativa, turística? Porque no sé si alguna vez existió una política bien fuerte y activa en turismo en la ciudad de Córdoba o es la primera vez que estamos poniéndonos las pilas en este sentido. Desde que asumió el Intendente y que él tenía una mirada muy concreta sobre lo que tenía que ofrecer la ciudad, tanto como hub, como recién planteaba Diego, como los atributos que estamos subrayando ahora, materiales e inmateriales, nosotros hemos redoblado el esfuerzo para dar a conocer la ciudad, porque la verdad es que tanto el turismo como la gastronomía, que a veces pareciera el hermano menor, pero que en los hechos tiene una enorme capacidad para construir empleo y un empleo de calidad para una gran diversidad de personas, mujeres, diversidades, y un empleo que a su vez tiene un bajo impacto medioambiental y un alto impacto social, se apostó siempre por esto que se denomina la economía naranja. En ese sentido, por ejemplo, el sector de la gastronomía tiene desde el cinturón verde, pasando por los mercados, por el mercado norte, por los restaurantes, hasta los chicos que trabajan en Rappi. Con lo cual, ahí hay un aporte muy concreto a la calidad de vida de los locales y una posibilidad de hacer city branding y de vender la ciudad. Nosotros hemos puesto el foco también en las nuevas tecnologías, por consiguiente, el canal de Spotify de la ciudad de Córdoba hoy es un suceso y tiene un conjunto muy grande de visitas y hadas que te permite que si vos venís a visitar Córdoba, a lo mejor desde Rosario, en la autopista, con tu familia en el auto, venís escuchando distintos recorridos para que cuando ya llegues a la ciudad, si decidís, contratás el city bus, contratás un guía, hacés un recorrido por una iglesia, por los capuchines que recién lo veíamos en imágenes, o hacés el trekking urbano del que te hablaba recién, todas propuestas gratuitas que tiene la municipalidad y además de eso, bueno, una estrategia muy fuerte de dar a conocer rigurosamente cada uno de los atributos que tiene Córdoba, hemos hecho muchas capacitaciones, un programa de anfitriones y capacitaciones in situ sobre la catedral, estamos trabajando en la manzana Unesco, bueno, Córdoba tiene todo para posicionarse como el destino urbano más elegido de las ciudades del interior de la Argentina y te digo, más de la Argentina sacando la cava que no es una ciudad que política y técnicamente es una provincia en sí misma, Córdoba por mucho tiene una gran ventaja para hacer del turismo una de sus principales industrias. Bueno, habría que preguntarle como periodista tengo que preguntarte porque sé que el tiempo es tirano pero no puedo dejar de consultarte, el turismo también estuvo en boca de todos por una polémica que hubo con respecto a un fallido recital de Ulises Bueno con un monto que se había asignado a una productora que había propuesto el cantante después el cantante se bajó iba a hacer el lanzamiento de la temporada turística justo el 6 de julio el intendente Martín Sallola ratificó que no haber cambios en el gabinete que la postura de la municipalidad dijo es la de seguir promoviendo el turismo y también bueno la oposición reclamó por algunos gastos que se habían hecho sobre todo en arreglos en el palacio municipal en el despacho del intendente. Te quería consultar si en algún punto a ustedes les afectó esto que pasó no poder haber hecho ese evento a nivel de promoción que querían hacer. La verdad es que desde la dirección general de promoción de la ciudad no vamos a opinar sobre la inversión en materia de infraestructura por ejemplo aunque se nota claramente que la ciudad está mucho mejor sus plazas del río etcétera etcétera con lo cual hay certezas y no dichos sobre cómo la inversión está resultando muy atractiva y los resultados de los flujos turísticos en los fines de semana largos y en las temporadas así lo demuestran y después de eso lo adelantaba recién pero lo quiero recalcar un espectáculo es un gran atractivo para un destino urbano diferente es si nosotros fuéramos un destino de mar o de arena o de sol pero nosotros tenemos para ofrecer nuestra gastronomía nuestro patrimonio nuestros espectáculos los hacen los públicos los hacen los privados construyen una gran cantidad de empleo un show masivo trae a muchísimos pero muchísimos turistas y genera una economía muy potente hay estudios de impacto de la economía naranja para el festival Coskin Rock para el Boom Boom y muchos otros que te indican que esas inversiones se recuperan muy rápidamente y con creces en el caso del espectáculo de Ulises Buenos el costo que incluía más de 700 policías tres ciudades cinco ambulancias con UTI que te permiten todo tipo de recursos bueno estaba pensado para que las personas estén seguras esa es una prioridad y hay que marcar la necesidad de ser serios a la hora de organizar un evento todos los eventos que ha organizado la ciudad de Córdoba tiene una gran transparencia a la hora de su mecánica de contratación y así se ha demostrado así mismo la semana pasada quedó conformada una nueva mesa con empresarios del sector turístico al que se ha invitado a la oposición política porque acá no hay nada que ocultar si nosotros queremos hacer un acontecimiento deportivo un espectáculo o un festival gastronómico es importante que el total de la población y las fuerzas políticas lo reconozcan y perciban la capacidad que tenemos para construir empleo riqueza y para posicionar la ciudad en el concierto de la Argentina bueno ya yo le confirmó la creación de CESE para esta especie de participación en conjunto para poder bueno ver de a qué más que los números que tienen que ver con contrataciones y demás vos te referís al Corace que es un ente que se va a dedicar a la potenciación de un conjunto grande de nuevas economías esto es algo que el intendente no inventó las ciudades del mundo ya lo están haciendo nosotros como ciudad nos debemos un debate sobre dónde queremos estar parados si queremos jugar en las grandes ligas como ya lo están haciendo no Europa sino Latinoamérica o si preferimos seguir mirándonos el ombligo yo creo que la decisión del intendente los empresarios y los flujos turísticos corroboran la importancia que tiene apostar no solo por el turismo por la gastronomía por los espectáculos por la industria del conocimiento por la industria de la educación y eso es algo que no es el futuro es como un laboratorio digamos bueno lo han hecho otras ciudades yo digo esto de la política por eso le preguntaba a Francisco Marquearo porque lo he visto yo en Mina Clavero que estuvieron muchísimos años tratando de ellos tenían un objetivo de tenían mucho turismo pero no tenían muchos ingresos tenían turismo mucho estudiantil y demás entonces plantearon sus objetivos y lograron con el tiempo ser un centro comercial también lo vi en Merlo San Luis donde hicieron una entidad que unieron el sector privado con el sector público para trabajar juntos por el turismo así que creo que este tipo de movidas si se ponen de acuerdo y hay diálogo siempre trae buenos resultados Diego y nosotros desde la producción que no solo Medellín o Cartagena de Indias en Colombia han demostrado el impacto que tiene una política potente a la hora de pensar nuevas economías sino que en la provincia de Córdoba si en Villa General Belgrano hay demoras sobre la organización de la fiesta del chocolate o el Oktoberfest miles de personas empleados pero el que trabaja en un bar no solo el dueño de una empresa o de un hotel dicen che que pasa con este acontecimiento si no lo organizan bien vamos a perder la posición que tanto nos costó lograr como ciudad esa mirada Cartagena de Indias o Villa General Belgrano o Carlos Paz son señales muy concretas de lo que podemos llegar a hacer en Córdoba bueno y te vamos a presentar y a toda la gente que nos está viendo este bloque que nosotros teníamos muchas ganas de hacer que pasen y vean porque bueno tenemos acá la grieta Diego dentro de la sierra Córdoba la queremos ser más cordobesa a Marisa y con ella y con la mirada de turista que también la gente descubre a Córdoba porque como decíamos pasamos muchas veces por distintos lugares y no nos vamos detenemos a ver lo lindo que tenemos acá en nuestra ciudad y Marisa empezó con esta propuesta si vas a venir a Córdoba si querés invitar a un amigo o a tu familia y no sabes a dónde no te pierdas Pase ni Vea un espacio para disfrutar la ciudad desde otro ángulo seguimos contentos pasen y vean que ya presentamos y le preguntamos a muchos cordobeses qué le mostrarían a un turista a un visitante a un amigo que viene de la ciudad de Córdoba en primera instancia y nos dijeron la manzana jesuítica claro que sí porque es patrimonio cultural histórico de la humanidad declarado por la UNESCO en el año 2000 y por qué también es importante es porque fueron las primeras construcciones que tuvimos aquí cuando no era Córdoba capital por supuesto entonces hoy nos dedicamos a visitar la manzana jesuítica la manzana jesuítica es sin duda una joya histórica de Córdoba en 1599 fue cuando la compañía de Jesús se asienta con el objetivo de evangelizar y se erige en la principal iglesia de la compañía el colegio máximo y el convictorio la universidad nacional de Córdoba y el colegio Montserrat en 1767 cuando se produce la expulsión de Carlos III de España la compañía de Jesús estableció un sistema espiritual cultural productivo y espacial único en la América hispana que dejó fuertes huellas en el posterior desarrollo cultural económico territorial de la provincia fue en el año 2000 cuando la UNESCO distinguió a la manzana jesuítica como patrimonio cultural de la humanidad Córdoba Capital cada día mejor gestión Martín Yallora bueno muy bien esa es nuestra recorrida del pase en Ibeam Francisco muy contenta yo de tener que hacer este trabajo porque me encanta recorrer siempre es el desafío te pagan también por hacer ese trabajo no me puedo creer bueno no tenemos lo hice en verano tras la sierra porque bueno se vino la tercera ola de coronavirus yo tengo un alma de movilera así que acá en la producción se planteó hacer este bloque porque nos parece que siendo cordobeses tenemos que conocer también las cosas lindas que hay en esta ciudad hay muchos rincones iguales que por ahí vivís en Córdoba y no los conoces somos los mismos cordobeses los que por allí operamos de guía turística cuando viene un visitante un amigo un extranjero un familiar para ser los que sugerimos lo que vos estabas sugiriendo exacto es importante que nos auto percibamos anfitriones exactamente ese es el objetivo de este bloque que me parece que está bueno y de mejorar nosotros también en el trato visto que hemos tratado violencia urbana bueno tener buena onda también con los turistas va a ayudar a la productividad gracias Pancho por tu visita no gracias a ustedes a los dos por la buena onda y por la preocupación de la ciudad como destino turístico están haciendo una labor clave muchísimas gracias bueno gracias a todos gracias a todos